entonces hoy vamos a revisar lo que se conoce como movimiento relativo cuando ustedes analicen el movimiento relativo lo que básicamente se evalúa en la parte del nivelatorio para poder ingresar al SPOL es lo que se conoce como velocidades relativas eso no implica que no se pueda calcular por ejemplo variables como posición relativa o aceleración relativa si se podría el procedimiento es básicamente el mismo dado que tanto de la velocidad como la posición y la aceleración son cantidades vectoriales por lo tanto el análisis es básicamente el mismo cuál es el concepto o la definición que se establece formalmente cuando ustedes quieren calcular la velocidad relativa de un objeto con respecto a otro la velocidad relativa de una partícula respecto a otra entonces cuando ustedes le dicen la velocidad de A por ejemplo vamos a hablar de velocidad de A velocidad de A o de cuerpo 1 de 1 de cuerpo 1 respecto a 2 o la velocidad de 1 relativa a 2 básicamente esto se transforma o se traduce como algo de esta forma velocidad recuerden que la velocidad es una cantidad vectorial y esto va a ser súper importante entonces si dice 1 respecto a 2 o 1 relativa a 2 es esto aquí 1 respecto a 2 ¿qué quiere decir esto? que de cualquier forma ustedes van a poder calcular esto como la velocidad de la partícula 1 menos la velocidad de la partícula del sistema 2 ahora recordemos claramente lo que hablábamos de vectores en vectores nosotros habíamos concluido que la resta de vectores no era nada más que ¿qué cosa? no era nada más que la suma entre el vector B1 y en este caso el negativo del vector 2 entonces esto ustedes lo podrían escribir como que la velocidad de 1 respecto a 2 no va a ser nada más que la velocidad del vector 1 más el negativo del vector B2 básicamente el problema se transforma en resolver un problema vectorial es una suma vectorial entre el vector B1 y el vector negativo 2 entonces ¿qué debe cumplirse para esto? bueno nuevamente tienen que recordar todos los procedimientos que se utilizan para la suma de vectores métodos gráficos métodos analíticos entonces muchos ojo con esto esto es suma de vectores y para ello ustedes tienen que recordar los métodos gráficos y los métodos analíticos entre los métodos gráficos ¿cuáles teníamos? entre los métodos gráficos teníamos paralelogramo paralelogramo y teníamos polígono vectorial mientras que los métodos analíticos teníamos ley del seno y goceno y teníamos también componentes métodos de las componentes entonces obligatoriamente para poder resolver este tipo de problemas tenemos que recordar estos métodos porque al fin de cuentas la velocidad de un objeto respecto a otro de un objeto relativo a otro es una operación vectorial y siempre obviamente recordando que hay que manejar un sistema de referencia siempre van a tener que recordar que por recomendación mía pues no todo lo que vaya para la derecha lo consideran como positivo y todo lo que vaya hacia arriba también lo consideran como positivo dentro de los conceptos que hay que revisar tienen que ver algo de lo que estamos hablando aquí me gustaría también analizar en más detalle cuando les piden por ejemplo la velocidad de un avión respecto al suelo o la velocidad de un barco respecto a la orilla que son casos puntuales fundamentales antes de poder desarrollar problemas entonces pero primero si me gustaría hacer unos ejemplos básicos por ejemplo el siguiente vamos a poner aquí un ejemplo voy a poner tres objetos en este análisis los voy a poner de la siguiente manera este va a ser el objeto objeto 1 que lleva una velocidad de tres metros sobre segundo o vamos a ponerle para que coincida podríamos ponerle el objeto 1 va a ir a un metro sobre segundo solamente para que coincida porque como estoy planteando el problema no habría ningún inconveniente entonces estos objetos se mueven sobre esta línea de acción voy a dibujar acá un objeto 2 voy a poner aquí este objeto 2 se mueve a una velocidad de dos metros sobre segundo y voy a poner aquí un objeto 3 que se mueve a esta rapidez de tres metros sobre segundo para coincidencia dice que el objeto coincida con para facilidad dice que el objeto coincida con con la rapidez que este lleva entonces si ustedes les piden determinar de manera simple cuál es la velocidad de 1 por respecto a 2 velocidad de 1 respecto a 2 esto sería la velocidad del objeto 1 menos la velocidad del objeto 2 esto quedaría la velocidad del objeto 1 que es 1 menos la velocidad del objeto 2 que sería 2 esto nos da menos 1 metro sobre segundo entonces ¿qué quiere decir esto? que el objeto 1 tiene respecto al objeto 2 una velocidad de 2 metros sobre segundo recordemos que en este caso cuando decimos respecto a quien es respecto a este objeto es decir que el objeto 1 se mueve respecto al objeto 2 a una velocidad de menos 1 metro sobre segundo ¿qué quiere decir eso? que nuestra referencia es el objeto 2 en este caso nuestra referencia es el objeto 2 quiere decir que para el objeto 2 el objeto 1 se mueve a menos 1 metro sobre segundo es decir que para el objeto 2 lo voy a anotar para el objeto 2 con el objeto 1 o la partícula 1 se mueve a menos un metro sobre segundo si con respecto al objeto 2 la partícula el objeto 1 se mueve a menos 1 quiere decir que básicamente lo que está observando es lo siguiente para el objeto 2 el objeto 1 se aleja se aleja porque estaría en dirección contraria a lo que se está moviendo el objeto 2 se mueve hacia la derecha el objeto la velocidad relativa del objeto 1 respecto a 2 es menos 1 entonces podríamos decir que se aleja a 1 metro sobre segundo probablemente no esté muy específico lo que les estoy contando pero poco a poco van a ir dando cuenta cómo es el análisis voy a resolver ahora cómo es la velocidad del objeto 2 respecto al objeto 1 por ejemplo cuál sería la velocidad del objeto 2 respecto al objeto 1 entonces si digo respecto al objeto 1 entonces el objeto 1 es nuestra referencia esto yo lo puedo calcular como v2 siempre el primer término es v2 el primer término es 1 va 1 aquí 2 2 y el resto la velocidad del objeto 1 esto va a ser igual a la velocidad del objeto 2 que es 2 menos la velocidad del objeto 1 que en este caso ya sabemos que es 1 como lo vemos aquí y había 2 menos 1 1 1 metro sobre 100 entonces lo que decimos aquí es para el objeto 1 porque nuestra referencia ahora es el objeto 1 para el objeto 1 que ocurre por el objeto 1 el objeto 2 objeto o partícula se mueve a como calculamos un metro sobre segundo para el objeto 1 el objeto 2 se mueve a un metro sobre segundo es la diferencia entre ellos entre 2 y 1 1 y en este caso ocurre lo mismo se está está alejando se siguen alejando porque igual la diferencia entre ellos es negativa hay un delta ¿no? entonces podría también decir lo mismo que para el objeto 1 el objeto 2 se aleja a un metro sobre segundo porque es el delta entre estos dos metros sobre segundo que tengo aquí y un metro sobre segundo que tengo acá entonces definitivamente tienen que estarse alejando así ustedes pueden hacer el cálculo por ejemplo si les piden determinar la velocidad de 1 respecto a 3 velocidad de 1 respecto a 3 no va a ser nada más que la velocidad de 1 menos la velocidad de 3 y aquí viene una parte importante que deben tener en cuenta cuando ustedes resolvan este tipo de problemas la velocidad de 1 es positiva o a 1 menos la velocidad de 3 pero dense cuenta que el objeto 3 tiene velocidad hacia la izquierda y si está hacia la izquierda el signo de esa velocidad es negativo entonces tienes que ponerle menos 3 y esto nos va a dar 1 menos 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 por menos da más 1 más 3 4 entonces la velocidad de 1 respecto a 3 es de 4 metros sobre segundo cuando ustedes hacen la velocidad respecto a ese algo a ese objeto el que hacen con respecto es el que lo toman como base o como referencia en este caso 3 es como que si 3 estuviese detenido si 3 está detenido lo que implicaría es que 1 se acerca a esta rapidez en este caso están acercando porque están en dirección contraria si 3 está detenido 1 se acerca a la rapidez de 4 metros sobre segundo y así ustedes pueden hacer un sinnúmero de problemas al momento de plantear la solución siempre va a ser el segundo término el segundo elemento que tengan ahí como el vector referencia si les pidiesen determinar la velocidad respecto a alguien que estuviese afuera por ejemplo va a ser importante lo que viene a continuación vamos a suponer que este es el suelo y que ustedes tienen una camioneta entonces aquí ustedes tienen supongamos que la camioneta se está moviendo a 10 metros sobre segundo es la velocidad de la camioneta ustedes que están aquí como observadores ustedes van a darse cuenta que esta persona son ustedes soy yo estamos observando que la camioneta se mueve a 10 metros sobre segundo ok se mueve a 10 metros sobre segundo y no pasa nada entonces si ustedes ven a una persona que está subida aquí voy a dibujar una persona de color verde y está sentada la persona está sentada está claro que como se mueve dentro del sistema de referencia de camioneta esta persona también se mueve respecto a él respecto a mi persona porque yo sé que está midiendo también se mueve a 10 metros sobre segundo todo lo que va dentro de la camioneta se mueve a 10 metros sobre segundo pero va a haber otra persona por ejemplo una persona de color naranja que dice ya me cansé de estar sentado ya no quiero estar sentado y quiero caminar sobre la camioneta o sea si la persona camina sobre la camioneta otra persona dice quiero caminar a 2 metros sobre segundo voy a caminar a 2 metros sobre segundo y está caminando en esa dirección entonces esta persona que está caminando a 2 metros sobre segundo que lo voy a llamar voy a decir que el vehículo es el objeto A voy a decir que la persona naranja es el objeto o particular la B entonces en este caso específicamente ocurriría que la persona que está midiendo el sistema de referencia que en este caso soy yo voy a observar que la velocidad de la persona la velocidad de B respecto a vamos a ponerle de suelo de suelo al suelo vamos a ponerle aquí yo me encuentro en el suelo vamos a ponerle aquí yo estoy en el suelo estoy parado en el suelo estoy parado en la grega entonces la velocidad de la persona respecto al suelo que lo voy a llamar S obligatoriamente va a ser igual a en este caso 12 metros sobre segundos porque yo estoy en mi sistema de referencia suelo yo estoy estático yo estoy viendo que la persona está caminando a 2 metros sobre segundos a la derecha y el auto se está moviendo a 10 metros sobre segundos entonces lo global que voy a observar es que se mueve a 12 metros sobre segundos efectivamente eso estaría observando yo ahora en muchas ocasiones ustedes van a encontrar que esta expresión que la puse aquí velocidad de B respecto al suelo ustedes la van a poder expresar físicamente hablando desde el punto de nomenclatura de esta manera ustedes dicen que la velocidad de la persona B respecto al suelo la pueden expresar como la velocidad de B respecto a más la velocidad de A respecto al suelo mucho ojo con lo que he puesto aquí velocidad de B respecto al suelo es lo que acabamos de calcular y que fue súper sencillo para nosotros es 10 más 2 12 se acabó cuando ustedes quieran establecer esto una forma práctica de entender esto es de la siguiente manera bien se cuenta que aquí tienen todos son velocidades ¿no? todos tienen B aquí B aquí y B aquí lo más práctico sería considerar para el análisis para que les sirva a ustedes para entender un poco esto es considerar únicamente esto de aquí esto de aquí y esto de aquí ¿qué quiere decir eso? que desde el punto de vista de memoria ustedes podrían aprendérselo de esta forma si ustedes quieren la velocidad de B respecto al suelo del lado derecho tendrían B sobre A y aquí tendrían A sobre S entonces si se dan cuenta esto de aquí es lo que está aquí arriba esto de aquí es lo que está aquí arriba y esto de aquí es lo que está aquí y si se dan cuenta esta A la podrían simplificar y les queda velocidad respecto al suelo es velocidad respecto al suelo entonces esta es una forma que les ayudaría a ustedes a memorizar cómo plantear la ecuación que les estoy planteando esta ecuación que está aquí es una ecuación vectorial que les va a servir para un montón de asuntos que vayan a considerar entonces en este caso es sencillo y antes de avanzar con otro ejemplo de este vehículo porque me gustaría trabajar también con este vehículo quiero que ustedes observen en realidad lo que acabo de escribir acá la ecuación de aquí voy a borrar estas flechas porque ya saben de dónde viene esta ecuación que tenemos aquí si ustedes por ejemplo este término que está aquí lo pasan al otro lado a restar que haría velocidad de B respecto al suelo menos velocidad de A respecto al suelo porque esto está sumando pasa al otro lado a restar este es igual a la velocidad de B respecto a A y es nuevamente lo que teníamos al inicio recuerden que al inicio claro obviamente está aquí un S en común y aquí está un S en común pero la velocidad de B respecto a A es la velocidad de B menos la velocidad de A entonces básicamente hemos llegado a la ecuación que hemos planteado inicialmente como velocidades entre dos objetos que era la ecuación que teníamos acá arriba B de 1 respecto a 2 es velocidad de 1 menos velocidad de 2 B de 1 respecto a 3 es velocidad de 1 menos velocidad de 3 o sea básicamente es el mismo análisis esta parte de aquí es para la nomenclatura esto les va a ayudar a la nomenclatura y esta ecuación es la que gobierna casi todos los problemas de velocidad relativa no hay más ecuaciones en velocidad relativa conociendo obviamente que son constantes entonces supongamos que ustedes tienen ahora una persona que está aquí que dice bueno yo voy a en este caso a irme en esta dirección a 5 metros sobre segundos entonces como esta persona la voy a llamar persona C persona C entonces ¿cómo sería la velocidad de la persona C respecto al suelo? la velocidad de la persona C respecto al suelo sería la velocidad de C respecto a A la velocidad de C respecto a A más vectorialmente la velocidad de A respecto al suelo y ustedes tranquilamente pueden poner aquí que esto sería menos 5 más la velocidad de A respecto al suelo es 10, ya la tienen calculada aquí. Con esto ustedes pueden decir que la velocidad de la persona C respecto al suelo es 5 metros sobre segundos, positivo. Entonces todo esto ustedes van a poder determinar en función de lo que están analizando. Así como hemos descrito velocidad relativa en una dimensión, exactamente se puede hacer el mismo procedimiento para velocidad relativa en dos dimensiones. Obviamente recordando que son vectores. Efectivamente, cuando ustedes quieren evaluar velocidad relativa siempre es respecto a dos objetos. Entonces siempre lo hacen de uno respecto al otro, o de A respecto a B, o de uno respecto a dos, o de uno respecto a tres, o de A respecto a C. Siempre es entre dos objetos. No puedes calcular velocidad relativa entre más de dos objetos. Entonces, supongamos que en el ejemplo, quiero plantear lo siguiente. Vamos a plantear aquí un ejemplo. En este ejemplo, ustedes van a tener que considerar que la velocidad de la velocidad de la partícula A es 2I menos 4J metros sobre segundos. Mientras que la velocidad del objeto B es 8I menos 4J metros sobre segundos. Entonces, les piden determinar la magnitud. que termine la magnitud de velocidad de B respecto a A. entonces traten de resolver ese problema y a partir de eso podríamos analizarlo. Para determinar la magnitud de este vector porque este es un vector tranquilamente aplico la definición velocidad de B respecto a A no va a ser nada más que la velocidad de B menos la velocidad de A la velocidad de B es 8I la velocidad de A es 2I menos 4J esto sería 8I menos por más menos menos 2I menos por menos más más 4J esto nos quedaría 8I menos 2I podemos restarlos que sería 6I que sería 6I más 4J entonces este sería el vector velocidad de B respecto a A sin embargo no me están pidiendo eso no me están pidiendo la magnitud por Pitágoras podríamos saber que la magnitud de la velocidad de B respecto a A no va a ser nada más que la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 4 al cuadrado por lo tanto numéricamente hablando utilizando su calculadora desde luego obtendrían que es 36 más 16 la raíz de eso 7.21 o 2 raíz de 13 esa es la magnitud de la velocidad de B respecto a no es nada más que 7.21 metros sobre segundo no es nada más A partir de esto, nosotros podríamos seguir resolviendo problemas. ¿Cómo podríamos determinar la velocidad de un objeto que esté encima de B con respecto al suelo? Si hay un objeto que esté encima de B, por ejemplo, si el objeto B está sostenido, la persona B, está sosteniendo una pelota, la pelota también se movería con la misma velocidad que B. Si se movería con la misma velocidad de B, la velocidad de esta pelota respecto al suelo sigue siendo 12 metros sobre segundos. Uno de los temas bastante comunes que se evalúan en este capítulo es lo que corresponde al movimiento de barcos, en un río, por ejemplo, o movimientos de un avión con respecto al viento. Eso lo podríamos revisar luego de terminar un poco esta parte conceptual. Entonces, cuando ustedes tengan una situación como la siguiente, vamos a suponer que este es un río. Y supongamos que ustedes están como observadores. Cada uno de ustedes se encuentra como observadores. Este es el suelo, o la orilla. Sí, vamos a poner la orilla. Supongamos que el río tiene una velocidad de esta manera. Esto, ¿qué nombre debería llevar? En muchas ocasiones ustedes van a ver que diga únicamente como velocidad del río. Pero específicamente sería la velocidad del río respecto a la orilla. ¿Cierto? Porque es la velocidad que se mediría con respecto a alguien que se encuentra aquí en la orilla. Por respecto a esta persona que somos nosotros. Entonces, sería velocidad del río respecto a la orilla. Respecto a la orilla o únicamente velocidad del río. Supongamos que un barco quiere cruzar desde este lado de la orilla. Hacia la orilla opuesta. Entonces el barco va a apuntar, de acuerdo a su brújula, en esta dirección. Obviamente diría, o trataría de ir de esta manera. Y esta velocidad que le imprime es la velocidad que le imprime el motor a la lancha o al barco. Sería la velocidad del barco. Respecto al río. Voy a borrar esto. Para que quede más claro. Barco respecto al río. Entonces, el motor le da a la lancha esa intención de velocidad hacia allá. Pero ocurre que el río tiene una velocidad hacia la derecha. Por lo tanto, este barco, observado por alguien que está aquí en tierra, no va a hacer esa trayectoria. Sino que va a hacer una trayectoria que esté de la siguiente manera. Si ustedes quieren, la velocidad del barco respecto a la orilla, sería, vectorialmente hablando, la velocidad del barco respecto al río más, vectorialmente hablando, sería la velocidad del río respecto a la orilla. Tienes en cuenta que se cumple lo que escribimos hace un momento. Lo voy a poner de nuevo aquí para que ustedes lo puedan observar. Tienen aquí del lado izquierdo barco y abajo tienen orilla. Del lado derecho tienen barco sobre río y acá tienen río sobre orilla. Si se dan cuenta, tranquilamente se puede significar río con río y les queda barco sobre orilla en ambos lados. Entonces, la ecuación se cumple de acuerdo a lo que estamos hablando aquí. Algunos de ustedes podrían preguntarse por qué es más y por qué no es menos. Porque efectivamente estamos planteando la ecuación vectorial. Si tú a esto lo pasas al otro lado, pasaría a restar y ahí sí tendrías el menos al cual estás preguntando o al cual quisieras analizar. En este caso, en este caso está del lado de acá. Pero si lo pasas al otro lado, ya va con el menos. ¿Cuál es la velocidad del barco respecto a la orilla? ¿Cuál es la velocidad del barco respecto a esta persona que está aquí? Sería la velocidad del barco respecto al río, que es un vector que va hacia la derecha, más vectorialmente la velocidad del río que va de izquierda a derecha. Esta vendría a ser la velocidad del río respecto a la orilla. Este vector que he puesto aquí lo he puesto acá. Este vector de aquí es exactamente este vector de acá. Lo puedo desplazar sin ningún problema. Pero recuerda que es la suma vectorial. Si esta es la velocidad del barco respecto al río, sumo la velocidad del río respecto a la orilla y aplicando el método del polígono vectorial, la resultante vendría a ser el vector que une el origen del primer vector con el fin del último vector. Sería algo así. Es decir, el barco, si bien trata de ir en línea recta, el río tira una velocidad y a la larga el barco estaría llegando a este punto final. Y eso se da justamente porque tendrías velocidad del río. Sí. Sí. Si la velocidad del río fuera cero, si la velocidad del río fuera cero, está claro de que esto de aquí sería cero. Esto de aquí tendría a cero y el barco iría en línea recta. Entonces, eso ocurre cuando las aguas están tranquilas. Si el río no se mueve ni para la derecha ni para la izquierda, es decir, esto es cero, el barco obligatoriamente va en línea recta. Pero como hay velocidad del río, el río está llevando el agua hacia la derecha, el barco se va a mover de manera inclinada. Para poder determinar el ángulo va a depender mucho de los valores que tengamos aquí. aquí sería 45 grados. Aquí sería 45 grados únicamente si la velocidad del río es, por ejemplo, 5 metros sobre segundos y acá también es 5 metros sobre segundos. Entonces ahí, la línea de velocidad barco respecto a la orilla va a ser 45 grados. Pero si no, vas a tener que calcularlo. Eso lo vas a tener que calcular en función del problema. Entonces, ¿cómo ustedes deberían dirigir el barco para que el barco vaya efectivamente en línea recta? Esto es más o menos así. Esto sería más o menos así. Si tienen este río y ustedes quieren, suponemos que el río tiene una velocidad en esa dirección de 3 metros sobre segundos. Entonces, para que la resultante les dé por el polígono, aquí les dé 3, el barco debería apuntar en una dirección como esta. El barco va de color naranja para no confundirnos, el barco debería apuntar más o menos en esta dirección. De otra manera que la suma de este naranja con este azul que es la del río nos dé la resultante que es la línea de color verde. El resultado resultante que va a ir a ser este. Entonces, ahí aseguraríamos que el barco va a llegar justamente al vértice opuesto de la orilla. ¿Y cómo calculan ese ángulo? Bueno, ese ángulo lo pueden calcular en función de los datos que tengan. Por ejemplo, si ustedes van a la velocidad del barco, que aquí es, por ejemplo, 5, entonces, si quieres el ángulo, tranquilamente puedes utilizar la función trigonométrica, en este caso sería la función trigonométrica seno. El seno del ángulo es opuesto porque aquí van a haber 90 grados, sería opuesto que es 3 sobre hipotenusa que es 5 que es el lado más grande del triángulo y que está al frente del 90. Entonces, saca seno inverso de 3 quintos o arcoseno en su calculadora y obtendrían que es 36.87 grados. Entonces, esa sería la respuesta de en qué dirección debería apuntar el barco para poder llegar al vértice, al lugar opuesto de la orilla en línea recta, debería apuntar la brújula en esta dirección. 36.87 grados al oeste del norte sería en este caso. Sí, al oeste del norte. Bien, similar a este análisis que he hecho en agua es el mismo análisis que se hace en aire con los aviones para que quede un poco más claro eso. Nuevamente, entonces, viene un piloto de un avión, vamos a decir que este es el avión y el avión y el avión trata de ir en esta dirección. Dicen que esta es la velocidad del avión respecto al viento. nosotros observamos esto desde el suelo, nosotros observamos esto desde la tierra, la tierra es nuestro sistema de referencia, a partir de ahí nosotros observamos desde el suelo observamos el avión y nos dicen que la velocidad del avión respecto al viento que sería la velocidad que da el motor al avión o las turbinas al motor para poder saber en qué dirección iría. Entonces, el avión trata de ir así pero de repente dicen que hay una ráfaga de viento y la ráfaga de viento está en esta dirección al norte. Esa sería la velocidad del viento. Obviamente la velocidad del viento respecto al suelo. Entonces, la velocidad que le dan las turbinas al avión es lo que está aquí, este vector azul. Si a eso tú le añades la velocidad del viento que en este caso le están diciendo que va hacia el norte podríamos tranquilamente escribir la ecuación que hemos planteado. ¿Cuál sería la velocidad del avión respecto al suelo? Sería la velocidad del avión respecto al viento más la velocidad del viento respecto al suelo. Y nuevamente se cumple lo que hemos planteado. Dense cuenta, del lado izquierdo tengo avión suelo. Del lado derecho yo tengo avión viento 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 suelo suelo se da con viento se da con viento viento se da con viento y queda de la izquierda avión suelo y de la derecha avión respecto al suelo. y como estamos hablando que es una suma vectorial tienes que sumar estos dos y la resultante vendría a estar dada por este color verde que estoy graficando aquí este sería el vector resultante este sería el vector velocidad del avión respecto al suelo y esa sería la velocidad que observaría alguien que está en el suelo lo que decimos respecto al suelo a partir de ahora tenemos problemas resueltos entonces te dicen que los motores de un avión le imprimen una velocidad de 200 300 kilómetros por hora mientras sopla un viento en dirección noroeste a 50 kilómetros por hora preguntan qué dirección debe dirigir el piloto del avión dirigir el piloto para que el avión vaya al norte para que el avión vaya al norte entonces los motores imprimen esta velocidad vamos viendo esta velocidad es la que imprimen los motores esta velocidad es la que imprimen los motores eso es lo que se conoce como velocidad del avión respecto al viento porque es la que imprimen los motores es la que está empujando al avión sopla un viento en dirección noroeste a 50 kilómetros por hora si sopla el viento en dirección noroeste noroeste recordamos que serían 45 grados esto implica que obligatoriamente son 45 grados noroeste son 45 grados y sopla a 50 kilómetros por hora esto sería la velocidad del viento respecto al suelo así es sería la velocidad del viento respecto al suelo justamente eso es lo que nos están preguntando qué dirección debe dirigir el piloto para que el avión vaya al norte entonces el objetivo es que el avión vaya al norte el objetivo final es que el avión vaya al norte entonces planteamos la ecuación nosotros sabemos que de acuerdo a lo que hemos estado analizando la velocidad del avión respecto al suelo tiene que ser igual a la velocidad del avión respecto al viento más la velocidad del viento respecto al suelo y se cumple debemos hacer que esta ecuación vectorial se cumpla entonces nosotros vamos a tener lo siguiente vamos a plantear esto vendría a ser norte sur este y oeste norte sur este y oeste son 45 grados en el cuadrante noroeste entonces el viento está soplando en esta dirección el viento lo voy a poner de color verde el viento está soplando en esta dirección lo que queremos es que el avión finalmente vaya hacia el norte si yo quiero que finalmente el avión vaya hacia el norte y la suma de los dos tiene que dar la resultante la velocidad del avión respecto al suelo lo voy a poner de color negro quiero que el avión vaya hacia el norte la velocidad resultante tiene que ser esto me diría hacia la velocidad resultante quiero que vaya hacia el norte así quiero que finalmente se dirija en esa dirección entonces ¿cómo arreglo los vectores de tal forma que esta velocidad del avión respecto al suelo sea la velocidad del viento respecto al viento del avión respecto al viento más la velocidad del viento respecto al suelo así vamos viendo la única opción que me queda es este vector está yendo en esa dirección si yo despejo esto quedaría velocidad del avión respecto al viento sería igual a la velocidad del avión respecto al suelo que ya la tengo está ahí menos velocidad del viento respecto al suelo algunos de ustedes se les podrá hacer un poco sencillo si despejan esto que es lo que estoy haciendo esto lo único que hice fue pasarlo al otro lado restar pero lo cierto es que tenemos que plantear la ecuación ustedes deciden si se les hace más fácil con esta ecuación de acá o con esta ecuación de acá yo voy a tratar de hacerlo de una de las dos maneras esta es la velocidad de avión respecto al suelo sería la velocidad resultante si la velocidad del viento va en esa dirección obligatoriamente voy a tener que hacer lo siguiente velocidad resultante obligatoriamente el avión va a tener que hacer esto el avión lo voy a poner de color naranja y el avión va a tener que hacer obligatoriamente algo como esto algo ahí esta sería la velocidad voy a reescribir este vector de color negro el vector de color negro es velocidad del avión respecto al suelo el naranja sería velocidad del avión respecto al viento y obligatoriamente el vector viento va a ir de esta forma 45 grados porque va al noroeste de acuerdo con los datos del problema sería así sería la velocidad del viento respecto al suelo entonces si ustedes se dan cuenta yo con este diagrama vectorial cumplo con la ecuación que tengo aquí velocidad bien respecto al viento es naranja a continuación dibujo el vector de velocidad del viento respecto al suelo 45 grados en la dirección de oeste y obtengo el vector de velocidad resultante los datos que tengo fundamentalmente son la velocidad del avión y la velocidad del del viento entonces sabemos que esto aquí en magnitud 300 sabemos que la velocidad del viento en magnitud es 50 y obviamente ustedes saben también que aquí hay 45 grados voy a hacer el gráfico un poco más grande para que ustedes puedan observarlo a partir de ahí nos digamos lo siguiente esto está aquí así esto es velocidad resultante esto acá me diría de ser velocidad del avión que sería algo como esto velocidad del avión respecto al viento y aquí estaría la velocidad del viento 45 grados nosotros sabemos que esos 45 grados están respecto a este a a a la vertical horizontal porque son 45 grados que están ahí si está respecto a la vertical como lo hemos puesto ahí son los 45 grados que tienen acá son idénticos no pueden ser diferentes entonces ustedes ya tienen que esto aquí es 50 este acá naranja es 300 voy a poner los números ya tienen que esto es 45 si tienen 50 aquí a este lado tienen 30 acá pueden aplicar la ley del seno para calcular por ejemplo este ángulo de aquí ese ángulo lo voy a llamar teta y yo puedo decir la ley del seno dice bueno ese ángulo efectivamente no lo podría calcular porque no tengo br entonces trataremos de calcular otro el otro ángulo que si va a poder calcular es este de aquí lo voy a llamar alfa y de hecho con ese alfa ya podría determinar la dirección del avión que es lo que me están preguntando entonces diría que el seno de alfa es al opuesto que es 50 como el seno de 45 es al opuesto que es 300 entonces el seno de alfa es 50 sobre 300 50 está dividiendo pasa a multiplicar por el seno de 45 y con eso ustedes calculan alfa alfa sería el seno inverso de 30 sobre de 50 sobre 300 50 dividido por 300 por el seno de 45 y eso tengo esa carga el seno inverso 6.77 grados 6.7 grados pero obviamente esa no es la dirección la dirección que debe tomar sería este ángulo que se forma acá que sería 90 menos eso pues la dirección sería 90 menos algo y con eso podríamos plantear la dirección el problema indica de que un bus de la metrovía circula por la calle voy a ir acá de norte a sur con una rapidez de 46 km por hora respecto al suelo hacia norte a sur podríamos graficar ese vector como que está yendo en esta dirección 46 km por hora en el instante en que un pasajero comienza a acercarse a las puertas de desembarco está claro que el pasajero se encuentra dentro del bus se acerca al desembarco él está yendo de sur hacia norte es decir el pasajero está yendo en esta dirección de sur hacia norte a 4 km por hora entonces si queremos ponerle nombres bueno vamos a responder esto sin ponerle nombres el observador está acá afuera que es el vendedor de periódicos para él que está afuera la velocidad que observa él del pasajero no va a ser nada más que este vector que estaría aquí este vector en magnitud es 46 menos 4 42 y estaría dirigido hacia el sur sería esto aquí ahora si queremos ponerle nombre a cada una de las variables esta de aquí vendría a ser la velocidad del bus respecto al suelo esta de acá vendría a ser la velocidad de la persona o del pasajero vamos a ponerle persona respecto al bus y la de acá vendría a ser la velocidad de la persona respecto al suelo entonces ¿qué es lo que nosotros planteamos en la ecuación general? nosotros planteamos que voy a poner el color azul la ecuación general nosotros planteamos que la velocidad de la persona respecto al suelo el suelo es este observador que está acá no va a ser nada más que la velocidad de la persona como quieras ponerlo podría ser la velocidad de la persona respecto al bus más la velocidad del bus respecto al suelo para que se cumpla la ecuación entonces si nos están preguntando justamente es la velocidad de la persona respecto al suelo esto sería la velocidad de la persona respecto al bus que es esta de color verde como está como quieras considerarlo vamos a considerar positivo hacia abajo no hay ningún problema igual la respuesta debería darnos la misma la correcta entonces la persona la velocidad del bus respecto al bus sería menos 4 porque está en contra de mi sistema de referencia ustedes pueden ponerle otro sistema de referencia y van a llegar a lo mismo más la velocidad del bus respecto al suelo que está hacia abajo que está a favor de mi sistema de referencia sería 46 46 esto me queda 46 menos 4 42 kilómetros por hora y como salió positivo estaría en concordancia con mi sistema de referencia debería ir hacia abajo por lo tanto 42 kilómetros por hora hacia abajo sería la respuesta correcta está claro de que en este problema dice sobre un vagón que se mueve horizontalmente a una rapidez de 125 kilómetros por hora se encuentra un hombre que corre sobre el vagón y una mujer que se mantiene sentada a ver entonces si nosotros estuviésemos en tierra si nosotros estamos observando desde tierra para nosotros el tren se mueve a 125 la mujer como está sentada se debe también mover a 125 kilómetros por hora obviamente hacia la derecha sin embargo la persona que está acá dice aquí el hombre está corriendo y está corriendo a 30 kilómetros por hora o sea la velocidad de esta persona para este observador el hombre no solamente se movería a 125 sino que como está corriendo sobre el techo del vagón estaría también corriendo a 155 125 más 30 155 porque están en la misma dirección tanto la velocidad de la persona como la velocidad del tren están en la misma dirección él observaría que esas velocidades se añaden ahora no sé si lo que estoy escribiendo me ayuda a responder la pregunta pero me va a dar por lo menos unas luces que estaría ocurriendo digamos dice aquí voy a leer la B dice un observador que se encuentra en tierra ve a la mujer moviéndose a una velocidad de 155 eso es falso un observador que se encuentra en tierra ve a la mujer moviéndose a una velocidad de 125 no de 155 o sea esto sería incorrecto un observador que se encuentra en tierra ve al hombre moverse con una velocidad de 30 falso un observador que está en tierra ve al hombre moverse a 155 kilómetros por hora esto es incorrecto literal B literal C la mujer ve al hombre acercarse a 155 kilómetros por hora no como la mujer y el hombre están en el mismo sistema de referencia que es el tren entre ellos solamente puede haber un delta de 30 kilómetros por hora estamos entonces la mujer lo que puede ver es acercarse al hombre a 30 kilómetros por hora y no a 155 dice literal B el hombre ve a la mujer en reposo no para que el hombre ve a la mujer en reposo no debería haber esta velocidad así que no el hombre no ve a la mujer en reposo para este hombre se están acercando y para que estén acercándose la única opción que tenemos es literal A el hombre ve a la mujer acercarse a 30 kilómetros por hora eso sería todo respecto a este problema